La sede diplomática estadounidense informó que a partir de este mes de octubre quedó abierto el plazo para inscribirse en la Lotería de Visas de Diversificación para Inmigrantes en el año 2017. Para conversar sobre este tema y aclarar un poco las dudas, hacemos contacto vía Skype con nuestro abogado de inmigración, el es Jorge Rivera. Hola Jorge, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí contento de estar con ustedes, con mucha información para ayudar a nuestra gente. Claro que sí Jorge, y sobre todo este es un tema que llama mucho la atención porque definitivamente es una posibilidad muy importante que se abre para todas aquellas personas que desean convertirse en residentes de Estados Unidos. Hablamos un poco en qué consiste la Lotería de Visas y quiénes pueden aplicar para ella. Bueno mira, la Lotería de Visas es para darle la oportunidad a países que tienen niveles bajos de inmigración porque hay una lista de países que están descalificados porque tienen niveles altos de inmigración a los Estados Unidos. Y déjame mencionarte esos países, específicamente del continente de América, están descalificados lo que es Brasil, Canadá, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Haití, Jamaica, México, Perú. Son los países descalificados de América porque ellos sí tienen un nivel de inmigración más alto. Dicen que más de 50 mil personas han emigrado a los Estados Unidos de estos países en los últimos cinco años y por eso están descalificados. Y es que precisamente estas visas es un poco para garantizar la diversidad de cada nacionalidad que pueda emigrar a Estados Unidos. Este, para el próximo año 2017, que es el periodo que se acaba de abrir en este momento, ¿cuántas visas se van a entregar? Bueno, específicamente son 50 mil visas que se van a entregar. Así que, bueno, no son tantas tampoco, pero sí es un número importante. Lo que sí quiero decirte es que aplican millones de personas. La aplicación es gratis, se hace solamente por el internet. Creo que es importante decirle a nuestra gente el sitio donde ellos se pueden registrar porque hay muchos sitios piratas. El sitio oficial es dvlottery.state.gov. Le podemos deletrear dvdvíctor.state en inglés, que es s-t-a-t-e.gov de Gerardo Osvaldo Víctor. Ahora, Jorge, muy importante, sobre todo porque las personas que se encuentran dentro del país podrán aplicar por esa visa o esta solamente aplica para quienes se encuentran fuera de Estados Unidos y quieren llegar como residentes. Mira, se aplica para personas afuera o adentro del país. Y sabes que aquí hay un cambio importante para las que están dentro del país, que si se ganan la lotería, dice, si están ilegales, van a poder pedir el perdón en base a sus padres o a su esposa, residente o ciudadana americana. Así que pueden pedir el perdón dentro del país, pero tienen que tener estos familiares para poder pedirlo. El proceso es completamente gratuito, como tú nos lo has señalado, Jorge. Sin embargo, debemos hacerlo a través de un abogado o nosotros mismos podemos acceder a la página que tú nos acabas de dar y llenar nosotros la aplicación. Mira, la mayoría de las personas lo hacen ellos mismos porque simplemente le piden a uno información biográfica, o sea, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, el nombre de los padres y todo lo demás, ¿verdad? Así que ellos lo pueden hacer ellos mismos. Yo creo que lo más complicado es que tienen que subir la foto digitalmente al Internet. Así que ese es un puntito que a veces las personas batallan con eso, pero sí les recomiendo que traten de hacerlo ellos solos. Bueno, un abogado les puede ayudar, pero que traten ellos primero en este sitio que estoy seguro que vamos a estar poniendo en pantalla. Claro que sí, Jorge. Ahora, ¿este proceso va a durar hasta qué fecha y cuándo se van a conocer los resultados una vez se haga la lotería? Sí, mira, es de octubre primero, o sea, el jueves pasado a las 12 del mediodía comenzó hasta noviembre 3. Fíjate que usualmente dan 60 días. Ahora han reducido el tiempo de registración a solo un mes. Noviembre 3 a las 12 del mediodía también. Así que el tiempo a premio, que no lo dejen a último minuto, si quieren registrarse, pueden ayudar a familiares fuera del país a registrarse. Y si están dentro del país, ya saben, para calificar, no importa que estén ilegales, pueden calificar para el perdón en base a sus padres o esposas residentes o ciudadanos. Las personas que apliquen este año, ¿para cuándo pueden obtener una respuesta en caso de ser seleccionados? Ah, sí, mira, el resultado generalmente lo dan alrededor de mayo del próximo año, o sea, en el 2016, van a saber alrededor de mayo si es que se ganaron la lotería para el 2017. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por aclararnos todas las dudas en relación al proceso para la lotería de visa. Pues no nos queda más que recomendarle a toda la comunidad que ingrese inmediatamente a esta página y pueda informarse también sobre si califica o no de acuerdo a su nacionalidad para aplicar por una de estas vistas. El abogado Jorge Rivera igual pone a disposición su línea telefónica para que usted consulte este o cualquier otro caso sobre inmigración. Su número de teléfono es el 888-578-2276. Gracias, Jorge, por el contacto. Un abrazo, cuídense mucho, gusto escucharlos. Claro que sí, esperamos contar contigo la próxima semana. Que estaremos sin falta, un abrazo. Era el abogado Jorge Rivera que se comunicaba con nosotros como todas las semanas en este cliente, el diario para hablar y aclarar puntos sobre inmigración. Hacemos una pausa, enseguida estamos de vuelta.